Bienvenidos mis amigos de Radio María y a donde lleguen estas palabras. Se presentó en la localidad de Engativá, una de las zonas geográficas y administrativas de Bogotá. Se presentó en esa localidad una fiesta ilegal. La policía se percató de que había ocho mujeres, diecinueve hombres, que se habían puesto de acuerdo para celebrar un cumpleaños, rompiendo las normas propias de la situación de pandemia en que nos encontramos. Lo grave pero también gracioso de la noticia es que el organizador de la fiesta, el que prestaba el local, cuando vio que la policía se dirigía al establecimiento, pues dejó encerrada con llave a la gente. Comenta uno de los encarcelados. Él dijo que ya venía y se escapó. Ni siquiera dejó que entrara el ponqué que habíamos pedido. De modo que lo trágico, potencialmente trágico, gracias a Dios, y lo cómico, realmente cómico, se juntan en esta situación. No son demasiadas personas, no es un crimen terriblemente grave, más bien una de esas noticias que a veces nos hacen sonreír primero y luego nos hacen pensar. En primer lugar, resulta detestable la deshonestidad de esta persona que organiza, porque no será la primera vez organiza este tipo de encuentros. Tiene su local, tiene su espacio allá en Engativá y se hace un dinero a través de esa actividad que en este momento es ilegal. Esa parte está clara, la deshonestidad que apareció hasta el final. Deshonestidad que va a llevar a la intervención de las autoridades, porque efectivamente ya la alcaldía de Engativá dijo que iba a adelantar las sanciones administrativas a los dueños del local y a los organizadores del evento. Pero yo todavía pido que pensemos la cosa desde otro ángulo, sobre todo porque esta clase de reuniones ilegales, a veces con decenas y decenas, en algún caso centenares de personas, se están presentando en muchos sitios, tal vez las más ruidosas y complejas de las que yo tenga noticia, en Inglaterra y en Australia. Pero tenemos noticias parecidas en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, aquí pues esta noticia es de Colombia. ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? Repito, sí hay una ilegalidad, pero hay algo que también deberíamos deducir, deberíamos aprender de esto. Y es que, a ver, es necesario el cuidado de la salud, pero como me decía recientemente alguien, ¿quién está haciendo el análisis de las otras dimensiones de salud? La salud incluye a nuestro cuerpo que es afectado por un virus, el SARS-CoV-2. Sí, ese es nuestro cuerpo, pero no somos solo cuerpo. A ver, yo no estoy defendiendo la actividad ilegal, yo no estoy diciendo que esté bien lo que se hizo allá. Estoy pidiendo simplemente que lo veamos como un síntoma de algo que de alguna manera está afectando a muchísimas personas, probablemente a cada uno de nosotros. Me refiero al impacto emocional, al impacto psicológico. Me refiero al impacto familiar, social, afectivo. Y me refiero también, ¿por qué no decirlo?, al impacto espiritual. Es que ya lo estamos viendo. Como he comentado en otros momentos y en otros escenarios, es una situación muy grave la que estamos viendo. Por ejemplo, en términos de fe, templos abiertos, cupo disponible y gente que no llega. Es decir, hay una enfermedad que también es espiritual, hay una afectación emocional, psicológica. Y por eso, a partir de esta noticia que, repito, no es muy trágica ni muy cómica, y yo no estoy impulsando la ilegalidad, creo que podemos tener una reflexión interesante sobre esas otras dimensiones que también son dimensiones humanas. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias!